¡Combiaquil! ¡Combiaquil! Oye lo que voy a decir, escuchenme bien y no lo voy a repetir Una chica bonita tú no debes de buscar, valiente yo te digo que te van a quemar Ella quiere ropa, zapatillas y zapatos y luego ella te deja por tremendo pelagato No que va, yo no quiero chica loca, que no, no que va, yo no quiero chica loca ¿Por qué? Porque yo digo que no, ella dice que sí, yo digo que sí, ella dice que no Ella que sube bajo yo, va contigo, va conando, que en barrio caminando, que en crío yo mando En mi casa mando yo, chica la cala, le me pide pata, digo no hay Lar, no que va, yo no quiero chica loca, que no, no que va, yo no quiero chica loca Lar, drama, 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 drama y ponce a bailada y todo lo que digo termina en nada Ayer conocido muchacha en Panamá, una es la señorita y la otra tu hermana Tu hermana oía que toque mucha fama, nos fuimos a un parque de que a Román Sierra Y cuando ella me besaba, alguien se acercaba, ese era su padrato que salía del agua Tenía una mascarilla y un tanque de buceara, corrí como un caimán, corrí como una bala En inglés y sin madre en español está casada Lar, no que va, yo no quiero chica loca, que no, no que va, yo no quiero chica loca Lar, pasero, oye lo que voy a decir, escuchen mi bien y no lo voy a repetir Una chica bonita tú no debes de buscar, valiente yo te digo que te van a quemar Ella quiere ropa, zapatillas y zapatos y luego ella te deja por tremendo pelagato Tú le quitas bailar y ella dice que sí, te quemas en Francia y te quemas en Parichón No que va, yo no quiero chica loca, que no